En dependencias del Centro Cultural de Osorno se llevó a cabo un seminario organizado por el Comité Agroecológico La Carreta. La señalada instancia está compuesta por pequeños productores agrícolas de la comuna de Osorno quienes son conocidos además por ubicarse a expender sus productos en el frontis de la gobernación. En este marco, la presidenta de La Carreta, Marta Jarpa, explicó la actividad que contó con exposiciones de productores de otros puntos del país y experiencias de cultivo agroecológico. Esto nació de una colega de nosotros que ella pensó siempre en hacer un seminario para gente guardadora de semillas, donde se está tratando de ver el rescate de la semilla y cómo se puede producir sin agroquímico. Nuestro objetivo es enseñar que todo lo que se produce en el bien familiar, en el huerto familiar, pero también para que la gente empiece a guardar semillas de ellos mismos de sus campos para poder seguir preservando lo que son las semillas ancestrales. Esto todo tiene un contexto para mejorar la calidad de vida de cada uno y también enseñar a la ciudad de que sí se puede en sus casas, en sus jardines, dentro de macetas, poder hacer una recopilación de verduras que son muchas veces compradas en los supermercados, en partes que encuentran en lugares que de repente ni siquiera alcanzan a ir corriendo, pero nosotros lo tenemos aquí a la orilla de la gobernación. Somos parte de un pequeño espacio de ahí que estamos seis años ahí y hemos tratado de surtir todo lo que es la población de la mejor manera posible que llega a nosotros. Tenemos mucha gente que ya son gente como familia, son gente que va a comprar, pero ya se ha vuelto como una parte familiar que ellos llegan ahí a comprar y nos tienen la confianza que mucha gente necesita, sobre todo los del agro. Por su parte, Jaime Hernández, director de la carreta, entregó detalles del programa desarrollado en el seminario como talleres y expositores. En este momento se está desarrollando un seminario en el cual la idea principal era el resguardo de las semillas ancestrales y estamos dando a conocer a la comunidad lo que hacemos como trabajo y lo importante que tiene hoy día la agroecología. En cuanto a relatores, tenemos a un compañero de la organización, Fernando Asensio, que está justamente abordando a fondo el tema agroecológico. Después viene un invitado que también está trabajando en el área agroecológica y que va a hacer diseños de huertos, que es muy importante en la parte agroecológica, que tiene que ver con la polinización y la reproducción de semillas. Y posteriormente viene un invitado igual de Temuco, que está muy penetrado en el tema de guardado de semillas. Pertenece a una organización que llevan años trabajando y haciendo clasificación de semillas que se habían perdido prácticamente y poco a poco la han ido recuperando. El seminario de la Carreta de Osorno contó con la presencia de la delegada provincial Claudia Pailalef, quien valoró la iniciativa. Sí, una importante iniciativa liderada por todas las personas que conforman la carreta es su primer seminario de agroecología, entendiendo que en general la agricultura familiar campesina cumple un rol fundamental en las economías locales, pero también en nuestro país, contribuyendo a la producción de alimentos sanos para todos los ciudadanos. Una importante iniciativa, como señalaba al inicio, donde pude pesquisar que hay un aprendizaje científico sobre la agroecología y donde también les permite a ellos poder afiatar este trabajo y seguir creciendo en materia de producción, pero también es importante y han ocupado espacios para disponer de sus productos para la venta en el mercado local. Cabe señalar que durante la mañana de este martes, el alcalde Meteorio Carrillo acudió al Centro Cultural de Osorno a entregar su saludo al Comité de la Carreta Agroecológica, presidida por Marta Jarpa, a quienes invitó a seguir trabajando en la agroecología que como resultado se obtiene una mejor alimentación y calidad de vida para las personas. Cabe indicar que el citado seminario se encuentra enmarcado dentro de la actividad denominada la Ruta de la Carreta, que contempló además la visita a comunidades indígenas y organizaciones campesinas durante la semana.